¿Qué tal amigos de Frikis? Y bueno, les saluda Rubén y este episodio estará dedicado a aquellas personas que están todavía pensando en comprarse una consola de videojuegos. ¿Qué consola comprar? ¿Por qué comprarla? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Todo eso lo veremos el día de hoy. Esencialmente me voy a concentrar en las tres consolas o series, mejor dicho, que en este momento están vigentes, que son Nintendo Switch, Xbox Series X y S y PlayStation 5, versión estándar y digital. ¿Ok? Van a ser las tres consolas en las que nos vamos a fijar, las tres series, mejor dicho, porque son en realidad cinco o seis consolas, por así decirlo, porque ya cada una tiene su subconsola, pero es lo que vamos a tratar el día de hoy. No voy a hablar de PC Gamer, o PC Gaming, mejor dicho, porque yo nunca he tenido una PC Gaming, no sé qué cosa es, no tengo idea, o sea, sé qué cosa es, pero no tengo idea, nunca he tenido una, no me considero un entendido del tema, así que yo prefiero no hablar de cosas que no conozco. Así que si por ahí alguien en comentarios pone algo sobre el PC Gaming, con todo gusto lo voy a resaltar, ¿ok? A ver, como dije, este programa está dedicado a personas que están, personas que están buscando, o sea, la gratificación, ¿no? Por ahí alguna, la FP, algo por ahí puede haber caído, un bono de algo, así que por ahí hay gente que está pensando en comprar una consola, yo voy a tratar de guiarlos, ¿ok? Bien, vamos a empezar por la consola, que es la engreída de todos, o de muchos, mejor dicho, porque digamos que uno escucha el nombre Nintendo, y pues inmediatamente, sobre todo los que hemos nacido en los años 80s o 90s, recordamos tantas cosas bonitas de nuestra infancia o adolescencia, así que empezamos con Nintendo, en este caso Nintendo Switch, ¿ok? Nintendo Switch es la consola de Nintendo, obviamente, ha sido lanzada en 2017, ¿ok? A ver, vamos a ver sus exclusivos, sus más importantes, exclusivos de Nintendo Switch, como por ejemplo la saga de Legend of Zelda, en este caso Breath of the Wild, ¿no? Es el juego que en este momento está como exclusivo de esa consola, Super Mario, por ejemplo, Odyssey, Kart, Party, Smash, ¿no? En realidad, toda la saga Super Mario también está en Nintendo, Fire Emblem, para los que les gusta RPG, porque es Xenoblade, Splatoon, que es un juego divertidísimo online, Pokémon, que hay gente que es fan de Pokémon desde tiempos memoriales, Animal Crossing, en fin, hay una infinidad de juegos exclusivos de Nintendo que realmente son pesados, como los acabo de mencionar, y valdría para ellos, para quienes sean fans de la saga, totalmente la pena, ¿ok? ¿Cuál es la mayor ventaja de Nintendo Switch? La mayor ventaja del Switch es ser una consola híbrida, o sea que puedes usarla tanto en un dock para verlo en televisión, o puedes usarla como consola portátil, Esa es una cosa que nadie había hecho antes, y recién Nintendo lo ha logrado con esta Switch, y lo ha hecho de una manera espectacular, en ambos sentidos, la consola funciona realmente bien. ¿Y cuál es la desventaja del Switch? Ok, su resolución máxima en TV es de 1080 a 60 frames, y solamente para juegos optimizados, ok, generalmente son exclusivos. Felizmente Mario Kart 8 Deluxe es uno de esos juegos, realmente se ve y se siente muy bien. Sus juegos suelen ser muy caros, sobre todo los exclusivos, dicho sea de paso, rara vez tienen alguna oferta o algún descuento considerable, creo que el descuento más grande que bife al Mario Kart, al Mario Party, creo que le bajaron 5 dólares hace unos meses, así que creo que fue lo máximo que he visto. Y otra desventaja, creo que la desventaja final podría ser que los juegos triparty, o sea los que son, digamos, multiplataformas, suelen no estar tan bien optimizados, como por ejemplo en otras consolas más potentes. No recuerdo, por ejemplo, haber jugado juegos en PlayStation 4, como el Blockstainer, por ejemplo, que lo jugué en Switch, y se notaba la diferencia de frames realmente de manera clamorosa, ¿no? O sea, estamos hablando de juegos, como dije, de third party, o sea, juegos multiplataforma, que no son exclusivos de nadie, sino que están ahí flotando en cualquier consola, ¿ok? A ver, tiene servicio de suscripción, tiene servicio Nintendo Switch Online básico, se puede decir que son, que cuesta unos 20 dólares anuales, esta suscripción permite jugar online, permite guardar en la nube, y tiene también una colección de clásicos de Nintendo y Super Nintendo, que se juegan a través de la nube, ¿ok? Y la otra suscripción que también tiene Nintendo es la de Nintendo Switch Online Expansión, y esta cuesta 50 dólares anuales, o sea, más del doble, ¿ok? Añade juegos de Sega, de Nintendo 64 y DLCs de algunos juegos como Mario Kart 8 Deluxe. Las nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe solo son exclusivas para gente que tenga esta suscripción, así que ojo con eso, ¿no? Los precios aproximados de la consola Switch en la TAM, Latinoamérica, es más o menos unos 500 dólares para la versión OLED, que recién han salido hace un par de años, creo, y unos 400 dólares para la versión básica LCD, ¿no? Hay una versión también llamada Neon, que es, tiene la batería un poquito más grande que la normal, pero no creo que sea tanta la diferencia como para pagar más, así que ojo con eso, ¿no? Bien, esa es la Nintendo Switch, ¿ok? Vamos ahora con la Microsoft Xbox Series C, Series S y Series X, ¿ok? Son dos consolas, digamos, de la última generación de Microsoft Xbox. Sus exclusivos más importantes, bueno, obviamente la saga Halo, Forza, Gears of War, Flight Simulator, Faber, en fin, hay varios exclusivos, a lo mejor a mucha gente no le suena mucho esos exclusivos porque no son tan conocidos en Latinoamérica, pero créanme que tienen ya mucho tiempo en el mercado y tienen una, digamos, una comunidad de fans muy, muy grande alrededor del mundo, ¿no? Empezamos con la Series S, que es el que tengo yo, por cierto, de una consola realmente delicioso, o sea, en muchos aspectos. Buena relación calidad-precio, para empezar, ¿ok? Y después hablaremos del precio. Resolución de hasta 4K reescalado y 120 frames por segundo, ¿ok? Recuerden que el reescalado del 4K es diferente al nativo, porque el reescalado se hace a través de inteligencia artificial y algoritmos que tienen que ver con la consola y también con la TV. Entonces, no es realmente un 4K como tal, sino una simulación del 4K, algo por el estilo, ¿no? Entonces, por tanto, el 4K nativo es más que el reescalado, o sea, es superior, pero el 4K reescalado también hace un buen trabajo generalmente, y en este caso lo hace, ¿no? Es más o menos lo que hacía, por ejemplo, el Play 4 Pro. Recuerden que después del Play 4 normal llegó el Pro y el Pro lo que hacía era reescalar los juegos a 4K, ¿no? Otra desventaja del Series X, o bueno, otra ventaja del Series X es que tiene un tamaño compacto, un dominio muy pequeño, se puede poner en cualquier lugar de la sala, del cuarto, donde sea, y no va a ocupar casi nada de espacio, y que además corre los mismos juegos que la Series X, o sea, no tiene ningún tipo de diferencia respecto a la consola más grande y más potente de Microsoft. Desventajas de la Series S, bueno, tiene poco almacenamiento, en su momento me quejé de ello, tiene solamente 500 GB, aunque son ampliables, pero entre comillas, porque podrías ampliarlo con una tarjeta SSD, con un disco, pero un duro SSD, que solamente va a guardarte los juegos de versiones anteriores, o sea, de Xbox One, 360, porque los juegos de la última generación solamente se van a guardar en el almacenamiento de la consola, así que no es tan útil, pero sí es útil, por supuesto, sobre todo si tienes juegos clásicos ahí guardados, ¿no? Y bueno, obviamente la Series S no tiene lector ahí, es que es una consola completamente digital, ¿ok? Ventajas de la Series X, Series X es, como dije, la consola estrella de Microsoft en este momento, y esta consola corre a 4K nativo, llega también hasta 120 frames, pero todo de manera nativa, tiene un mejor almacenamiento, un terabyte ampliable, y tiene lectora de disco Blu-ray, ¿no? Es la ventaja respecto a las Series S. Desventaja de Series X, que tiene un tamaño muy grande, es prácticamente una especie de ladrillo, es enorme, y que los precios son altos fuera del mercado estadounidense, ¿no? Después volvemos ahorita del precio. Servicio de suscripción de las Xbox Series S y Series X actualmente. Actualmente, Xbox Gold, que cuesta 5 dólares mensuales, incluye juegos online, incluye 3 juegos mensuales también, y pasando de ello está el Game Pass, que está 10 dólares mensuales en su versión base. La versión, el Game Pass como tal, así solito, de 10 dólares, no incluye Gold, es aparte. Y con la versión Ultimate del Game Pass se van a incluir los juegos Gold, así que todos incluyen, más el catálogo de Game Pass y el EA Play. EA Play, como saben, Electronic Arts, tiene juegos exclusivos, juegos, si no juegos, desarrollados por ellos, comercializados por ellos, como por ejemplo los de Star Wars y los Need for Speed. Todo eso también está incluido en ese paquete del Game Pass Ultimate, que es la suscripción que tengo yo, y la que recomendaría en todo caso a todos los que estén interesados en adquirir esa suscripción. Precios aproximados de estas consolas en la TAM, ojo, Xbox Series S, más o menos a 400 dólares, lo puedes encontrar actualmente en el mercado, y el Xbox Series X lo encontramos a 800 dólares. ¿Qué tal diferencia respecto a lo que son los precios de Estados Unidos, no? Donde la consola de Xbox Series S está a 300 dólares y la Series X a 500. Aquí tenemos una diferencia del doble de precio, no? Bueno, cosas del mercado, señores, no voy a meterme ahora en eso. Bien, pasamos ahora a la última consola que voy a mencionar, que es la Sony PlayStation 5. Tiene dos versiones, que es la digital, otra es la digital, otra es la estándar, ¿ok? Exclusivos, más importantes del PlayStation 5, obviamente los God of War, God of War Ragnarok, que va a salir en unos meses, y bueno, toda la saga God of War también la puedes jugar en un PlayStation. Puedes jugar Uncharted, toda la saga de Uncharted. Puedes jugar The Last of Us, puedes jugar Spider-Man, puedes jugar Horizon, tanto Forbidden West como Zero Dawn, Shadow of the Colossus, Ghost of Tsushima, Rancher and Clown, en fin, hay muchos exclusivos. Creo que en el tema de exclusivos, tanto Sony como Nintendo sacan mucho la cara respecto a lo que hace Microsoft, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En lo demás, sí me parece que hay cosas en las que Microsoft destroza completamente a la competencia, y luego lo haremos ya de ello cuando analicemos todo el global y hagamos recomendaciones, ¿no? Las ventajas de la edición digital, 4K nativos a 120 frames, menor precio que la edición estándar, aunque tampoco es tan diferente, pero sí hay un precio menor, un poco menos de tamaño que la edición estándar, es más delgadita, mismo almacenamiento que la edición estándar, un terabyte ampliable, y mayor disponibilidad en mercados fuera del estadounidense. Como ustedes saben, pues hay una escasez de consolas bastante grande, pero esa escasez ha alcanzado sobre todo la edición estándar. La edición digital se ha salvado un poquito de ello, y por eso es más fácil de conseguir, o menos difícil de conseguirla en mercados fuera de Estados Unidos, ¿no? Desventaja de la edición digital, obviamente no tiene lectora de disco, y si bien es un poco más delgada que la estándar, su tamaño es casi el mismo, son bastante grandes, ¿no? Ventajas de la edición estándar, también corre a 4K nativos a 120 frames, en realidad son lo mismo, las consolas de la ojo solo las corren igual, tienen el mismo procesador, tienen todo igual, solo que la edición estándar, como dicta su ventaja, tiene lectora de discos Blu-ray. El almacenamiento también es el mismo, de un terabyte ampliable. En cuanto a las desventajas de la edición estándar, es que sus precios son aún muy exagerados, de hecho hace poco aumentó oficialmente su precio, tanto de la estándar como de la digital, por cierto, y que su tamaño es demasiado grande. Son, me parece, las ventajas más grandes de este PlayStation edición estándar. Vamos con los servicios de suscripción del PlayStation 5, en realidad también el 4, pero nos centremos en el 5. PS Plus Essential, que es el PS Plus de toda la vida, normal, está a 40 dólares anuales, incluye jugar online, almacenamiento de la nube y tres juegos mensuales, ¿ok? Es el que yo tengo ahorita, de momento, no me ha pasado a la siguiente etapa, a la siguiente suscripción, que es justamente PS Plus Extra, que cuesta unos 67 dólares anuales y que incluye el Essential, un catálogo y un catálogo de más de 100 juegos, entre exclusivos y 3-Party, por cierto, igual que también el Game Pass, ¿ok? El de Microsoft. Y, finalmente, la última suscripción, la definitiva del PC Plus, es el PC Plus Deluxe, que cuesta 77 dólares anuales aproximadamente, y cuenta con todo lo anterior, más un catálogo de juegos clásicos y demos exclusivos, ¿ok? Eso es básicamente lo que incluye. Así que más o menos tenemos ya listo el panorama, tenemos ya las tres consolas, tenemos ya aquí las tres experiencias, cada una con sus ventajas y desventajas. A ver, analicemos un poquito. En cuanto a Nintendo, yo creo que Nintendo saca cara con sus exclusivos. O sea, en ninguna otra consola vas a poder jugar Zelda, ni nada parecido. Bueno, obviamente hay sus copias, ¿no? Pero la saga de Zelda, sin duda, es una de las más potentes del mundo, de la historia. Igual que la saga de Mario, son dos sagas emblemáticas, no solamente de Nintendo, son emblemáticas del mundo de los videojuegos, son, digamos, historia pura de los videojuegos, ¿no? Y cualquier persona del mundo, sin importar si juega o no videojuegos, reconoce perfectamente a Mario o reconoce perfectamente a Link o a Zelda, lo cual ya da una idea de lo que significan estas dos sagas, ¿no? También está, obviamente, Fire Emblem, que es un sagas RPG, Snow Blade, bueno, Pokémon también es una saga que a mucha gente le encanta. Y yo creo que Nintendo tiene ahí su mayor ventaja, junto con el hecho, que es bastante, bastante, bastante bueno, sobre todo para las personas que viajan bastante, que es una consola híbrida, ¿ok? O sea, Nintendo puede jugarse tanto en televisión como fuera de televisión, lo cual es excelente, es excelente, ¿no? Sobre todo para la gente, como dije, que viaja, que le gusta estar jugando, no sé, estar en la sala, llevarlo dentro de la universidad, no sé, centro de estudios, eso simplemente, esa comodidad de poder llevarte la consola a todos lados es simplemente indescriptible, ¿no? Entonces estamos hablando de una consola que tiene esas ventajas, pero también tiene algo que no me cuadra mucho, que es el tema de las suscripciones, ¿no? Si bien la suscripción básica, la Switch Online, es barata, son 20 dólares anuales, básicamente con eso vas a tener tres cosas, ¿no? Vas a poder jugar online, vas a poder guardar en la nube, y vas a poder jugar juegos clásicos de Nintendo y Super NES, que, pues, o sea, sí, es bacán jugar juegos clásicos, como que tiene toque de nostalgia, pero en realidad los juegos clásicos, pues, solamente es para pasar el rato, como para recordar esos momentos, tiempos. Te digo porque yo también soy un nostálgico de los videojuegos, y yo también he jugado, pues, los celos antiguos, he jugado los mares antiguos, y, pues, no es lo mismo que jugarlos en su momento, ¿sí? O sea, realmente se siente el paso de los años, ¿no? Entonces juegas como que un rato, mira, tengo el juego clásico, lo muestras con los amigos, recuerdan viejos tiempos, y luego eso lo vas a dejar porque estás pensando en jugar el juego moderno, el juego que te gusta, que te has comprado hace poco, ese es el que quieres jugar y le cae el tiempo, y los otros los vas a dejar por ahí, ¿no? Entonces, no sé qué tan importante sea tener o pagar por esos juegos, ¿no? Y está también la suscripción de 50 dólares anuales, que es la versión extendida, ¿no? De este Switch Online, que incluye juegos de Zelda, de 64, y DLCs como las pistas nuevas de Mario Kart, ¿no? Y de estas cosas que añade el, las ventajas de la suscripción extendida, yo creo que lo único que valga la pena son los juegos de 64, que sí ya han pasado también mucho tiempo desde que salieron al mercado, pero igual siguen siendo juegos que se siguen viendo de culto, ¿no? Se siguen viendo de culto por ese paso al 3D, ¿no? Entonces podría rescatar solamente eso, porque en realidad los DLCs del Mario Kart, las pistas nuevas, si tienes la suscripción base del Switch Online, puedes jugar esas pistas en las carreras online, ¿no? O sea, no te hace falta jugarlas, o no te hace falta tener la suscripción para jugarlas, este, siempre que sea por ahí, a menos que quieras jugarlo, pues, tú cronear, ¿no? Quieras jugarlo tú solo, también obviamente es una ventaja, pero la mayoría de gente lo va a hacer en la, lo va a hacer en la, en el, en online, así que no sé qué tan ventajoso sea. En fin, me parece que no, o sea, sus servicios de suscripción no son tan buenos, no son tan buenos. Caso contrario a lo que hace Xbox, ¿no? Que Xbox tiene una consola, tiene dos consolas que son geniales, cada una en lo suyo, pero los exclusivos de Xbox, a mí, al menos a mí, no me, no me generan tanto hype, ¿no? No estoy diciendo que Scalo sea malo, que Forza sea malo, son muy buenos juegos, Gears of War, etcétera, son muy buenos juegos, pero no se comparan, pues, con Zelda, o no se comparan con un, con un God of War, o con un Death of Us, ¿no? Con todo respeto. Están muy por debajo de esas, de esas entregas. Entonces, lo que va a venderte el Xbox, sin duda alguna, es el Game Pass, y lo he dicho en su momento, y lo voy a seguir diciendo. Si tú tienes un Xbox, debes tener un Game Pass. O sea, no hay otra forma más eficaz de aprovechar la consola. Y con el Game Pass, sí vale la pena tener una Xbox, porque tienes una catálogo de juegos amplísimo, juegos indie, juegos exclusivos, juegos no exclusivos, ¿no? Que puedes jugar cuando quieras, cuando tengas la gana, instalarlo, instalarlo, y en fin. Sumando a ello, que la consola es muy potente, la misma S es muy potente, porque llega hasta 4K de escalada, o sea, hace lo mismo que la PS4, y hasta 120 frames por segundo, por supuesto, en algunos juegos, y siempre, cuando tengas tu HDMI 2.1. Entonces, estamos hablando de una experiencia muy, pero muy, pero muy, pero muy buena, ¿no? Una experiencia muy buena, y que además, si consiguieras el precio que tiene la serie CS, de verdad, creo que vale mucho, pero mucho la pena. Me parece, desde ya, que la serie CS vendría a ser, de todas las opciones que hemos visto, la recomendación calidad-precio, ¿no? O sea, te da mucho por lo que estás pagando, te da mucho más por lo que estás pagando que las demás consolas, ¿no? Me parece que, si lo vemos por ese lado, la serie CS sería el ganador de este, de esta comparativa, ¿no? Pero, como dije aquí, también pesan otras cosas, como el tema de los exclusivos, y la consola sea híbrida, porque la serie CS no es híbrida, obviamente, ni la serie CS, ni la serie X, ni el PlayStation 5 son híbridos, ¿no? Entonces, ahí hay una desventaja con respecto a la Switch, ¿no? Entonces, ahí tienes que ponderar si realmente quieres una consola solamente para TV, o si quieres una consola que puedas llegar a cualquier parte y jugarlo, pues, no sé, en el transporte público o donde sea, ¿no? Por supuesto, con cuidado, claro, no te vayan a robar, ¿no? Estamos en Lima, ¿no? Bueno, estamos en Perú, este, para los peruanos y para la gente de Latam, pues, igual, siempre por ahí hay ciudades peligrosas, así que, siempre con mucho ojo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Este, ya si te compras una serie X, pues, acuerda que la consola es grandota, es un cuadradazo, ¿no? Tienes que ver dónde la vas a poner y, por supuesto, olvídate, tienes ahí la consola más potente de todas las que hemos mencionado es esta, o sea, la consola más potente, incluso que la Play 5, lo cual está demostrado, es la serie X, ¿ok? Serie X, y si la acompañas con tu respectivo Game Pass y por ahí todo el tema, pues, vas a ser también muy feliz con esa consola, ¿no? Y en cuanto a la Play 5, en cuanto a la Play 5, me parece que aquí lo único bueno o lo mejor que tiene la Play 5 son sus exclusivos, exclusivos muy pesados como God of War, como Rise of Us, Spider-Man, en fin, ya lo hemos mencionado, que corra 4K 120, 4K 60 en realidad, pero 120 dependiendo de los juegos y con HM 2.1, en ambas consolas está bastante bien, yo recomendaría siempre la Standard, porque, no por el tema de los juegos, sino porque para aprovechar más tu consola, como también como reproductor de DVD o de Blu-ray, también estaría bueno, ¿no? Pero si ves películas o series, pues también te podría ayudar con eso y bueno, aquí el problema del Play 5 también es el precio y su poca disponibilidad por el tema de la escasez de procesadores y todo lo que hemos visto y si bien está tratando de competir con Microsoft respecto a la suscripción anual, yo veo que todavía está muy verde eso, está muy verde, no tiene juegos, es el hecho de que no tiene juegos pesados del día 1, ya me desmotiva de comprarme esta suscripción, Por ejemplo, el Game Pass, el Game Pass va a tener como juego de día 1, cuando digo día 1 me refiero a que desde el lanzamiento del juego va a estar en Game Pass, el último juego de A Play Tale, por ejemplo, A Play Tale que es ese juego de los hermanos que huyen de la peste en Francia, en Francia medieval, es un muy buen juego que yo jugué de hecho en Play 5 porque lo regalaron en un mes de PC Plus y en verdad sí me parece un juego tremendo y va a salir la secuela que ya está lista para debutar en Xbox a través del Game Pass desde el día 1, me hubiese gustado por ejemplo que Sony se haga lo mismo con The Last of Us Remake, por ejemplo, hubiera sido bueno, lo ha hecho con Stray, es el juego del gatito, pero obviamente Stray pues no es lo mismo que una de las, de los nombres que he mencionado respecto a los exclusivos, ¿no? Entonces creo que Sony tendría que apostar un poquito más por su suscripción, tendría que ponerle más punch a la suscripción, ponerlo en que sea un juego pesado el día 1, ver cuál de estos le convendría más, yo creo que, no sé, a lo mejor un Spider-Man o podría ser un, no sé, la siguiente entrega de Ghost of Tsushima, no sé, a un Rancher and Clans que esté desde el día 1, que esté desde el día 1, o sea, Rancher and Clans 3 desde el día 1 en PC Plus Deluxe, ¿no? Sería genial, ¿no? Lamentablemente, pues, Sony está, digamos, calculando mucho sus pasos respecto a la suscripción, y mientras sea así, me parece que Game Pass va a tener una, una ventaja muy considerable, por lo que creo que, en cuanto a servicios de suscripción, no convendría comprarte un, o sacarte, digamos, elegir el Play 5, si tú que quieres es un servicio de suscripción potente, ¿no? Si quieres un servicio de suscripción potente, anda por una Xbox, pero, si los exclusivos de Sony te suenan tan bien como me suenan a mí, porque, en verdad, son nombres muy pesaditos, entonces, se entiende perfectamente que la colección sea la del Play 5. Entonces, creo que por ahí va el asunto, chicos, yo creo que, en resumen, ventajas del Switch, o sea, digamos, lo que más suena del Switch es que se tiene consola híbrida en la que pueda jugar Mario y Zelda, lo mejor del Xbox Series X y S, sin duda es el S, con un Game Pass, así bien pagadito, y con eso vas a jugar feliz de la vida en cualquier tele, en cualquier lugar, y en cuanto a Play 5 vas a ser feliz por los exclusivos, ¿no? Los exclusivos de Play 5 son realmente espectaculares y además que estas últimas dos consolas, tanto la Series X como Series X y también la Play 5 en sus dos versiones estándar y digital, son consolas que corren 4K nativo, bueno, o reescalado en todo caso, hasta 120 frames, ¿no? Entonces, podemos ahí estar felices de lo que vamos a ver en pantalla, ¿no? Vamos a estar, digamos, se va a sentir que estamos en otra generación de consolas, ¿no? A diferencia de la Switch que por ahí se siente aún de la generación pasada, ¿no? Oye, Bencho, y el P4, y el Xbox One, y el Nintendo Wii U, no, el Nintendo Wii U descártalo porque el Nintendo Wii U ya está descontinuado, por cierto, así que ya eso, descártalo. Sí o sí, si te vas a comprar un Nintendo que sea un Switch, yo recomiendo si tú vas a comprarte un Switch para estar jugando fuera de tu televisor, comparte un OLED porque se ve mucho mejor, la materia es un poquito más grande y la diferencia de precios no es mucha, pero si vas a estar en TV, generalmente el 90% de tiempo pues comparte una normal porque en verdad es lo mismo, o sea, en conexión a TV se ve lo mismo, ¿no? El Xbox One, por ejemplo, sí también recomendaría Xbox One si no te quieres gastar mucho dinero, pero sinceramente, antes que un Xbox One prefiero que te compres un Xbox Series S porque está a un precio pues apenas superior y te da muchísimas cosas interesantes, como dije, el Game Pass es muy, muy recomendable y siendo una consola digital pues no vas a necesitar nada que ponerle ahí ningún disco de nada porque ya con el Game Pass pues tienes todo de manera digital y una Play 4 pues la verdad tengo mis reparos pero diría que si lo encuentras a un precio que no pase de los 1200 soles 1200 soles que más o menos son unos 300 dólares yo te diría que podría ser porque el Play 4 recuerda que el Play 5 todavía comparte juegos con Play 4 si han salido algunos juegos exclusivos de Play 5 pero no son tantos y los que van a salir al menos este año también se comparten con Play 4 seguramente el próximo año empezaremos a ver juegos totalmente de Play 5 pero de momento no me valdría la pena o mejor dicho no, no creo que por no querer jugar o por no querer perderte un juego tenés que comprarte un Play 5 porque ambas consolas son muy buenas ¿no? ambas consolas son muy buenas obviamente el Play 5 que es superior tiene más cosas interesantes a nivel técnico pero el Play 4 sí es una gran consola no solamente para lo que es videojuegos sino también para lo que es reproducción de contenido multimedia como por ejemplo Netflix o sea Amazon Prime y todo eso o sea por ejemplo mi sobrina tiene un Play 4 de hecho aquí yo le heredé solamente para lo usa para ver sus programas para ver Disney para ver Amazon Prime y todo lo hace de una manera muy fluida pese a que el Play 4 es una consola de ya hace varios años ¿no? entonces yo no creo que sea una consola que debas descartar en todo caso si hay gente que quiere comprar el Play 4 en este momento sí la recomendaría pero como dije siempre y cuando no pase de 1200 soles ¿no? creo que es un precio asequible para una consola de esa generación ¿no? en todo caso mi recomendación es que si puedes hacer el esfuerzo por llegar a un Play 5 aunque sea en edición digital entonces adelante porque hoy en día los juegos digitales están en todo su esplendor y probablemente a lo mejor estas suscripciones de Playstation Plus mejoren con el tiempo y valga la pena pues tener esta consola absolutamente digital en lugar de la tradicional con vectora de disco ¿no? quién sabe pero como dije para mí el tema va por ese lado ¿no? va por el lado de tus necesidades lo que tú tienes que hacer de como de qué es lo que más te guste porque no te hace o sea que te guste más God of War que que no sé que Years of War que por lo que son parecidos no son los mismos pues no te hace ningún fanboy simplemente es que una saga es mejor que la otra y hay que decirlo o sea no hay más que decir la saga de Zelda me parece mejor por ejemplo que Shadows of the Colossus lógicamente Shadows of the Colossus es un juego y Zelda es una saga completa de joyas ¿no? entonces cada uno te da su favorito ¿no? y creo que es respetable por el tema del fanboyismo o del hateismo no te preocupes por eso cómprate lo que más te guste y yo como te he dicho te he dado las pautas y que tienes que elegir al final eres tú pero por supuesto siempre siempre pensando en que debes quedarte con esta consola varios añitos ¿no? siempre pensando en eso porque porque también es importante hacer una inversión a futuro ¿no? y en ese sentido pues yo te diría que apuntes siempre a las últimas generaciones y no vayas tan atrás ¿no? bueno gente eso eso quería comentar la idea de hoy espero que haya quedado claro mis puntos si igual tienen algún comentario o algo que añadir pues obviamente estaré encantado de leerlos así que les mando un abrazo nos vemos aproximadamente en otro episodio de Frikis y Bohemios Podcast adiós ¿no? ¿no? ¿no?